Música Tal como andamos, vamos a ver como tratan las kamer Cuanto de 10 centavos por lo máximo Música Vengase, vengase Gracias a todos por ver los videos, suscribirse al canal Está buenísimo esto Vamos, sálvalo Salvalo, salvalo, salvalo Eso Vamos Vamos Por otro dos más Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay A ver, vamos Vamos O sea, así nos da otro Venga, venga, venga Yo cuando veo pasar muchos Es que casi seguro que te lo dan Ahí, ahí, ahí Qué duro Venga, venga Venga, 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 venga Estos dos están muy buenos Las esquinas son cinco o seis unidos Venga, venga, venga Eso Eso Vamos a ver Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más, uno más, uno más Ay, vamos Venga, 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 venga Ay, ay, ay No sé si nos puede dar otro, está portando muy bien Ya, ¿verdad? Venga, 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 venga Ay, ay, ay Bonus, bonus eso Listo Vamos a ver qué tal Venga, venga, venga Venga, 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 venga Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, otra vez Venga, 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 venga Eso Puro chiquitas Pero vamos por el súper Ya, vamos una más Puro chiquitas No Nada 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 Creo que lo vamos a parar en 50 Jugamos los 2000 Y nos vamos Entramos con 5 Salimos con 50 Muchas gracias Muchas gracias por ver los videos Déjame en los comentarios Si te gustó Vamos a ver si es casualidad Venga, acá yo otro ¡Suscríbete! 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 ¡Última! ¡Suerte! ¡Listo! ¡Muchas gracias a todos por el video de suscribirse, carnal! ¡Saludos, nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!